Pro Barranca Bermeja ha llevado a cabo el Speed Network Working, ideado para empresas con el objetivo de relacionamiento con diferentes iniciativas del puerto petrolero. Javier Jaraba Vargas, empresario, participó de esta jornada resaltando la importancia de reconocer el desarrollo empresarial que tiene la ciudad. Bueno, ha sido un evento revelador de una serie de experiencias de empresarios que pertenecemos a Pro Barranca Bermeja. Y por supuesto, como lo han dicho varios compañeros acá de este gremio, de reconocernos, de observar una serie de servicios y oportunidades que tenemos aquí mismo. Y es un ejercicio para poder sembrar y fortalecer la cultura empresarial de aquí los barranqueños. Alma Rosa Flores, gerente empresarial, expresa que esta es una oportunidad para que las empresas reactiven la economía a través de estas ruedas de relacionamiento. La verdad es, es una nueva experiencia de forma de relacionarnos las empresas internamente. Esto realmente es la oportunidad de reactivar la economía de nuestra ciudad. Primero debemos empezar por nosotros, qué tenemos, qué servicios ofrecemos y a cómo podemos comprar este servicio y cómo podemos impulsar y mejorar. Mi sorpresa más grande es ver empresas de tanta tradición en la ciudad reinventándose e innovando en sus procesos. María Rosario Pinzón, participante de este evento, resaltó el método de comunicación en tan solo un minuto para anunciar las iniciativas de la empresa. Bueno, la invitación es a que los empresarios de Barranca Bermeja se vinculen a estas actividades para que vayan a conocer sus negocios. Tenemos tal vez actividades que pocos conocen y que son el momento preciso para que todos aprendamos de lo que realizamos y poder dar a conocer y que tengamos nuevos ingresos, nuevos clientes en nuestra región. Andrés Mauricio Rincón Mesa, gerente de AMR Ex Publicidad, aseguró que uno de los beneficios fue los lazos comerciales del distrito. Este fue un espacio diseñado exclusivo para los miembros de Pro Barranca Bermeja, con el ánimo que ellos se conocieran, dieran a conocer sus productos, sus servicios, incluso nuevos proyectos que tuvieran en sus organizaciones y así pudieran estrechar relaciones comerciales entre ellos. Se espera que a través de estos espacios se promueva el desarrollo de la comercialización, proyección y visión de la marca Barranco Bermeja en diferentes partes del mundo.